Mire, este video no se trata de que usted me vea, no se trata de que usted vea a una persona acá hablándole. Yo quiero explicarle a usted qué es un amarre de amor, qué es el amarre de amor que yo hago. Es un amarre de amor completo en donde yo voy a abarcar todo el prospecto de pareja que usted desea tener. Son siete trabajos en un solo amarre de amor. Una limpia, ¿para qué es esa limpia? Primera, importantísimo, si usted o ella o si usted o él tienen un trabajo de brujería en contra, yo los voy a limpiar. A ambos los voy a hacer una limpia y los voy a dejar sin brujería, sin hechicería, sin vudú, sin macumba, sin ningún trabajo de brujería. Segundo, yo voy a hacer un rompimiento para esa persona que usted quiere amarrar. ¿Para qué? Para que rompa con cualquier tipo de relación sentimental o sexual que sostenga con otras personas. Tercero, voy a hacer un retorno de pareja. ¿Por qué? Porque en el segundo punto, cuando yo haga el rompimiento, también va a romper con usted. Pero para ellos el retorno, ¿para qué? Para que regrese con usted, para que empiece a ser detallista, para que empiece a fijarse nuevamente en todo ese amor que usted le puede ofrecer a esa persona. Cuarto, un amarre de amor en donde yo hago que esa persona se desviva de amor por usted, que esa persona le ame por encima de todas las cosas, le ame solo a usted, a nadie más. Quinto, voy a hacer un amarre sexual en donde esa persona no va a tener sexo con nadie más si no es con usted. Esa persona no va a hablar de sexo con nadie, no va a citarse sexualmente con nadie, nada que ver con sexo con otras personas que no sea con usted. Sexto, voy a hacer un amanzamiento para que todos los puntos que ya he hecho, hagan que esa persona no sea posesiva, no sea agresiva, le deje salir con sus amigos, con sus amigas, le deje estar con su familia. Para que esa persona haga lo que usted diga, que sea un cordero manso detrás suyo, que sea un perrito faldero detrás de usted. Séptimo, último, importantísimo, una protección. ¿Por qué? Yo con esa protección le garantizo que ese trabajo lo va a tener de por vida. Que no va a haber nada ni nadie quien destruya ese trabajo. ¿Por qué? Porque solo usted y yo, querido amigo, querida amiga, tenemos el poder de deshacer ese trabajo. ¿Qué más necesita? ¿Qué otra información necesita? Tardo siete días en hacer ese trabajo. Ojo, siete días en hacer ese trabajo de siete trabajos en un solo amarre de amor. Ojo a esto, importantísimo, los resultados se ven a partir del tercer día. Una vez que yo haga el retorno de pareja, usted va a empezar a notar cambios. Si esa persona no lo llamaba, lo va a empezar a llamar. Si esa persona no le escribía, le va a empezar a escribir. Si esa persona no lo buscaba, le va a empezar a buscar. Pero yo le garantizo de antemano que al tercer día le entrego resultados reales y sin maricaítas, sin cuentos raros. Se explotó una vela que es que le están trabajando al mismo tiempo y están haciendo una contra y entonces mi trabajo se dañó. Nada de eso. Mi magia es efectiva. Mi poder es real. Y mi conocimiento es veraz. Así que ya sabiendo esto, ¿qué otra información necesita? Importante. Aquí le dejo mi número de celular, mi correo electrónico. Pregúnteme. Por preguntar no cobro. Pregúnteme todo lo que usted necesita saber. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo le explico a usted esto, le genero alguna otra duda. Pero si usted no me comunica lo que usted necesita saber, usted se va a quedar con esa duda. Y créame que nunca va a poder salir adelante con esa relación que usted quiere tener, pero que por cosas de la vida, por lo que sea, por X o por Y motivo, no ha podido tener. No siendo más, nuevamente los invito, como siempre, a que visiten mis perfiles en las redes sociales, a que visiten mis tiendas online, mis páginas web, vean todos mis videos en todos los canales que yo tengo. Sepa quién soy. Sepa que esta es una persona real, que es una persona de verdad, que le entrega resultados, que con el corazón en la mano hace el trabajo para que usted tenga resultados reales y cambie su vida para siempre. Yo sé que usted después de que vea los resultados de mi trabajo, se va a enamorar de ellos y va a seguir trabajando conmigo porque ya es hora. Ya es hora de que en esta tierra haya una persona que sepa del trabajo, que sepa trabajar, que sepa hacer las cosas reales y lo mejor, que sea una persona real. Que no sea una persona que se esconde detrás de un WhatsApp, de un Facebook, de un perfil falso. No. Mi nombre es Francisco Javier Torre García. Aquí estoy, aquí me quedaré con todos ustedes. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted me contacte, quiero que cambie su vida, me recomiende con sus familiares, con sus amigos, conocidos, personas que necesiten un cambio real en su vida. Porque así como usted está viendo este video y tiene necesidad, muchas personas también la tienen. No siendo más, me despido y recuerden que aquí el único límite es su imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!